No lo repito pa, ya la dije ¿Pelo que diga? Pelo, muro y mar Listo DJ suéltala No lo veo, no lo veo ¿Cómo dicen? 3, 2, 1 Miren que me toco raper con la gonorrea Yo soy el mejor rapero, aunque usted no la crea Esta bien situación, yo aquí soy una nea Te gané por un pelo, este muro hoy lo marea Ay, sí que lo marea Y no lo haces aquí, eres nea Pero no dimos cuenta, no es el mejor nea de Medellín Pero bueno, yo rompo todo tu cráneo Como separando tu corazón por el mar Mediterráneo Pero mira, eso es lo que vas a lograr Lo que yo tengo es bueno, me sale genial Lo que tú tienes es más o menos, te sale mal Yo soy como el mar, porque nunca me ves el final No, no te veo el final, pero eso es lo que ha pasado Sí veo el final, el final de un día soleado Pero bueno, no lo puede entender Dice que no veo el mar y veo el hermoso amanecer Ah, pero mira, que yo sueno melo Me ibas a ganar, se te fue por un pelo Toma, lo que yo digo es bueno y no la crea Esto no es más rapeando, él te marea Ay, él te marea, pero eso es sobredosis Como rapeando te entra una psicosis Pero bueno, dice esta gonorrea Se toma un ribotril y se parchó la nea Pero mira, que eso es lo que hace Yo soy el mejor para rapear, por eso te doy clase Yo me meto como un experto en esta base Y usted está más solo que los que le copian en el muro en el pase Ay, en el muro en el pase lo dice este mongolo Yo soy un titán, podrías llamarme Cronos Pero bueno, no hizo en la oración Cicronos degenera de sus Zeus la acción Tiempo, familia, un fuerte aplauso Démosle la morada Ustedes son la mierda de Eclos Una, dos, tres, dos, uno Pasa LPC, esta familia Que le está metiendo Y es nuevo, muy nuevo ¡Ted!